¿Qué es el sistema de trazabilidad por unidad? El sistema de trazabilidad es un sistema de trazabilidad por unidad que básicamente lo que hace es identificar individual y unívocamente a cada cajita o a cada unidad de medicamentos. Es como que cada unidad tuviera su DNI propio, su DNI específico que la hace única dentro de la cadena de suministro y poder registrar todos los pasos que ese medicamento va siguiendo a lo largo de la cadena de comercialización hasta que llega y es dispensado al paciente de forma tal de validar que esa cadena es una cadena segura con establecimientos habilitados, que ese producto no tuvo ningún tipo de desvío y que se trata de un producto legítimo de calidad, seguro y eficaz. El sistema de trazabilidad evolucionó mucho en los últimos años. De hecho, Argentina es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene implementado un sistema de trazabilidad que está funcionando. Para ponerlo un poco en contexto, tanto Europa como Estados Unidos que son los dos grandes referentes en cuanto a comercialización de medicamentos están pensando en implementar una trazabilidad por unidad recién para el año 2023. Argentina a partir de un problema específico decidió lanzar este sistema y lo viene implementando desde el año 2011 y la evolución lo que nos muestra es que cada vez se va avanzando más y cada vez hay un grado de compromiso mayor de los distintos agentes involucrados. Dentro de lo que es la evolución del sistema de trazabilidad en los últimos años, una de las medidas que en el año 2015 comenzamos a implementar y que en realidad entró en vigencia a principios de 2016 es la eliminación del troquel en algún listado de productos que son los más críticos para patologías especiales y tratamientos de alto costo en los cuales se reemplaza el sistema, el antiguo y obsoleto sistema de troqueles por la verificación a través del sistema de trazabilidad y a través de los códigos de trazabilidad que están registrados en la base de datos del sistema que administra ANMAT. De esta manera lo que se busca es prevenir fraudes para los agentes del seguro de salud al mismo tiempo que brindar seguridad al paciente respecto del producto que reciben. Del mismo modo los pacientes si tienen algún tipo de duda con relación a la legitimidad o a la calidad de los productos que reciben o mismo respecto de la trazabilidad de esos productos pueden contactarse con ANMAT a través de los canales de comunicación de ANMAT fundamentalmente el 0800 de ANMAT es 0800-333-1234 y puntualmente a las casillas de mail del área nuestra que se pueden contactar con trazabilidad.anmat.gov.ar o bien también para dudas de legitimidad de los productos con pesquisa.anmat.gov.ar Más de 20 años brindando servicios de salud un poco más de dificil, más un poco Ouchos, y obviamente un poco más de dificil, más un poco más de dificil, más un poco más ¡Esto es un poco más difícil! ¡Gracias a ver!